Quisiera niño besar y tener Y San José no me deja Dice que te haré llorar Veridad y que aún así me dejas Ha nacido en un portail Llenito de telarañas Entre la mula y el buey El redentor de las almas El vela toca en el fuego Del portail sale una llama Es una estrella del cielo Que ha caído entre las pajas Yo soy un pobre yaucano Que vengo de Yahuací Y a mi niño Dios le traigo Un gallo kikiriki Ya lo sabes niño hermoso Soy del pueblo del café Por si quieres los saquitos Te alivian yo te los traeré Yo soy Juan el verduriero Que vengo de la montaña Y te traigo bien las buenas Desde mi humilde caballa Al niño recién nacido Todos le ofrecen un dol Yo como no tengo nada Le ofrezco mi corazón Yo soy Juan el fondo de las almas Y te traigo bien las almas Yo soy Juan el fondo de las almas